Manoel, ya hasta la muerte hoy de nada, ¿no? A la imagen, ¿cómo oscuro? A mí el trabajo me da fui a un mexicano Yo le compré los altos de los colombianos Los federales, pues en el estado, ¿qué me gano? Yo me voy a morir con mi picolero Manoel, he prendido mis 400 y lejos de todos los trabajos Y me emocioné Yo crucé por la frontera, desde Tijuana hasta Santiago Y coronel, y lo perdí en 35 ya la dejaba en la cara Y yo me despedí Y mi mamá es que me avisa toda esa chica Me cierre con mi vencita Que me entierren con la 20 Tricky, ya no compro piki Ahora sobra más pa' los de 30 y de Mickey Ahora tengo más cabrones dándome ripi Pero el gente flow con otra voz suena chipi El del dinero, el verdadero, 4-0 Protagonela siente el pasajero Jordan en el tripi 23 con los G Más caras de presidente al pachino, a los hits Desde el salón de la fama, el que no me odia me ama El jefe tuyo no es lo mama Si es el holograma, estoy sin ver pa' creer Mi enemigo Lucifer Y yo ando solo, sin gollo, pero con el fantasma de él en la clara A mí nadie me para Es una cosa tú a escuchar, no traverme en la cara Y yo ando solo, siempre par de culo, float a ya narra Pero si te pillo, placa, placa, sayonara Ahora dime como tú, el que está asustado, que choné Que me decían mañana, un 8 de a la mechincón mañana Brr, brr, brr Coro, brr Coro, brr Coro, brr De 30,000 y 400 y le robé todos los trabajos y me dejé Coro, brr 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 comprando con la jeva se muere el que se mueva yo siempre estoy limba el perro nadie me pruebe el amargo mi juguete estos son largos y el que sabe sabe bien como los descargo yo siempre estoy en cueva o en casa yo nunca salgo y si salgo berlin de ensaló o esfargo la nueva está chifia coronamos en esta vuelta y le damos otra flipia cruzamos por la frontera la guagua fuletea yo como acá en el estudio siempre es la misma kikiak la misma con oscuro y lo muy handy realizamos esta paga mamate yo estoy presi que se mueva me informa que no estoy sondejado por un cojazo yo como te de prendí mi 410 y le robo de todos los trabajos y me en un de porquien yo crucé por las fronteras de tijuana hasta el San Diego y como te y lo maní en 35 ya la deja en la cara yo me de mes y mi mamá me quema y tapaba el chico me quiero comer el chico desde el doble castillo Carolina Puerto Rico esta tu feo y un macabro la ida entera Pa' mexicón, ma' tía, venga Dime, si querés Veamos pa' la muerte, vivimos la nueve Y hoy en los russes, me dijo en los sojitos, cabrón Torres House y los Milton Dime, los millos The Street Kings Andando con el error, no falla aceitado Con InforAway, bang De Malaborio And the beats were murdered Oh, shit El Pense El Mueca